Sergio, te saludamos de este lado. ¿Qué tal, Sergio, Noelia? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de Mendoza. Bueno, un gusto saludarlo e interesante para todos los mendocinos. Se vienen las vacaciones pensando en todo lo que está haciendo la Línea Argentina, principalmente con las distintas rutas que unen el país, pero la que más nos interesa a nosotros es desde Mendoza hacia distintos puntos de la Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata, en fin. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Tenemos una muy buena programación para Mendoza, sobre todo en la temporada alta. Vamos a estar con 55 frecuencias semanales. Esto debe medirse con respecto a cómo estábamos en lo que fue prepandemia, en el año 2019. Estamos ya con un 6% más de asientos. Esto significa que el mercado entre Buenos Aires y Mendoza y Mendoza con Buenos Aires está muy fuerte. Realmente hemos tenido un crecimiento absoluto a partir del mes de septiembre. Y además de Buenos Aires estamos también, por supuesto, como bien lo dijeron, los seis destinos. Estamos operando seis destinos. Estamos con Salta, con Iguazú, con Córdoba, con Comodoro Rivadavia, Neuquén y también Mar del Plata, a partir de enero que vamos a tener dos frecuencias semanales. Con lo cual, realmente en términos de oferta estamos mejor, inclusive ya que en prepandemia. Esta oferta que es a partir del mes de enero o esta posibilidad que tenemos los mendocinos de hacer Mendoza-Mar del Plata, ¿es un vuelo directo? Es un vuelo directo. En todos los casos, los seis destinos son vuelos directos. Mendoza ha crecido muchísimo. Vamos a tener, digamos, un ejemplo claro de esto fue el mes de noviembre, donde hubo récord. Es el tercer destino más importante de la compañía. Hoy estamos, en noviembre cerramos con 56.000 pasajeros transportados. Y, obviamente, el crecimiento de esto se debe a que la demanda hacia y desde Mendoza está incrementándose mes a mes. ¿Esto arranca en enero y se va a mantener en forma fija o va a ser solo por la temporada de verano? Me refiero al vuelo, al directo a Mar del Plata. El directo a Mar del Plata está confirmado en enero y febrero y vamos a ver los resultados y la demanda posterior. En el caso de que exista demanda para los meses subsiguientes, la compañía evaluará y, en ese caso, lo mantendrá. Fabián, consultarle, Mendoza hace un tiempo atrás viene reclamando más vuelos para la provincia. Mayor conectividad, principalmente por el turismo extranjero, que lo necesita la provincia. ¿Ha mantenido reuniones con distintos representantes del turismo de la provincia? No sé si el gobernador o con los representantes de turismo, en algún momento con Mariana Juli, quien ocupaba el cargo hasta hace un par de horas. ¿Para hablar de esto, de lo que reclama Mendoza al gobierno nacional? Sí, nosotros tuvimos la FIT lunes y martes. Yo tuve una reunión con la actual senadora, creo que ya a partir de este momento, senadora nacional. Sí, correcto. La ex ministra de turismo, Mariana Juli. Nos encontramos en la FIT. Hablamos, ellos nos agradecieron mucho todo lo que está haciendo Aerolíneas, en nombre también del gobernador. Y hablamos también de que, por supuesto, vamos a tener un incremento de frecuencias, que se va a dar en frecuencias más semanales, a partir de febrero de Ezeiza, con lo cual vamos a tener conectividad garantizada para todo lo que es el tráfico receptivo, que se da a partir del aeroparque. Las 55 frecuencias que estamos promoviendo a partir de enero son Aeroparque, y los intertramos, por supuesto que no, que son entre provincias. Pero nosotros seguimos creciendo y siempre trabajamos en conjunto con la provincia. El hecho de que se requiera más oferta, la compañía está escuchando, y de hecho el resultado de esta reunión también fue ese incremento de frecuencias que vamos a tener a partir de febrero. ¿Qué ven ustedes en el mundo con respecto a Ómicron, esta nueva variante, y a los distintos destinos de Aerolíneas Argentinas hacia el exterior? ¿Se está pensando algo distinto para enero, febrero, marzo, con respecto a lo que está pasando en otra parte del mundo, y por ahora no tan fuerte aquí en la Argentina, con la nueva variante? Mira, lo que estamos viendo es que el mercado doméstico está creciendo muy fuertemente. Producto de esto fue la promoción que se hizo de previaje. Nosotros vamos a estar en cuanto a oferta prácticamente en el 90% de pre-COVID, pero cuando lo trasladamos al mercado internacional este número cae muchísimo. Recién alcanzaríamos el 40% de nuestra oferta en asientos a partir de enero. No hemos notado grandes caídas en lo que se refiere a la nueva cepa, pero tampoco ingresos de nuevas reservas, con lo cual, digamos, todo el tráfico a nivel mundial en lo que son los destinos internacionales está bastante más cauteloso, diría, porque toda esta situación hace con que la gente repiense. Por eso es que es tan importante. Y en todos los mercados a nivel mundial, el mercado que se ha recuperado principalmente son los mercados domésticos. Los mercados domésticos en la mayoría de los países ya están alcanzando los niveles pre-pandemia, no así los tráficos internacionales que a niveles mundiales, salvo muy pocas excepciones, se mantienen en niveles del 30-40% de lo que fue la pre-pandemia. Bueno, hasta acá llegamos Fabián, pero muchísimas gracias.